El acueducto municipal de Grecia realizará el próximo 1 de mayo la desconexión de la tubería actual en el Distrito Central para poner en funcionamiento la nueva tubería como parte de los trabajos de optimización del acueducto. Estos trabajos necesitan que todos los abonados realicen las correcciones del caso y cuenten con las previstas necesarias para la nueva conexión. Lo que puede ocasionar algún tipo de distorsión en los abonados son aquellos en los que no está conectado el medidor, ya en su mayoría están funcionando con tubería nueva, sin embargo por algunas razones hay algunos que están conectados todavía a la tubería vieja, entonces a partir del 1 de marzo ya se desconecta toda esa tubería o empezamos en ese proceso de desconexión y el problema es que todas esas personas que no tienen el medidor instalado o conectado a la tubería nueva se quedarían sin agua. El acueducto además informó que varios abonados no cuentan aún con una prevista específica o bien son parte de otro tipo de problemas como conexiones no válidas para el nuevo sistema de tubería, aspectos que deben corregir antes del 1 de marzo. Básicamente son tres razones, bueno excepcionalmente cuatro, la más normal es que cuando la empresa pasó a instalar los medidores no encontraron la entrada de agua, entonces para ellos no es funcional tener que romper todo el frente de la propiedad en la acera o a la orilla de calle para buscarle donde entra el agua, entonces ese es el caso más particular, pero así más común. En algunos casos se ha dado que tal vez igual por la misma razón en que no encuentran al propietario, entonces ellos mejor se van, siguen trabajando y dejan eso pendiente. Otro también que se da es en el caso de servidumbre de paso, que tal vez son varias casas que están dentro y el acueducto no puede meterse en servidumbre a conectar ni medidores ni tubería, entonces en esos casos los propietarios deben de coordinar, ponerse de acuerdo para que cada uno saque tubitos independientes, porque normalmente en servidumbres es un solo tubo que alimenta varias casas, entonces como tenemos que hacer agua medida, pues no podemos poner un medidor afuera para alimentar cinco casas de diferentes propietarios, entonces en esos casos cada propietario tiene que sacar su tubito de media pulgada a la línea con la vía pública para que se conecten los medidores. Y el tercer caso son los abonados que tienen en una propiedad varias casas alimentados de una sola entrada de agua, entonces nosotros, lo que se coloca es un medidor, digamos si tienen tres casas pero solamente pagan un servicio, o en su momento pagaban un servicio de agua, se les coloca un medidor, ellos tienen que venir y solicitar los servicios nuevos que tienen de más en las casas y separar la tubería. O por ejemplo, se han dado casos, que eso también es muy común, que tenemos, por ejemplo, una propiedad con tres casas, pagan tres servicios de agua, es decir, les corresponden los tres medidores, pero solamente tienen una entrada de agua que abastece las tres casas. Entonces, en esos casos, igual, lo ideal es que separen las tuberías para que ya cada casa quede con su medidor y ya se mida lo que consume cada uno. El proyecto de optimización del acueducto municipal dotará de medidores a todos los abonados, con el objetivo de dar un mejor servicio y controlar más el consumo del vital líquido entre la población.